Bueno, pues aquí estamos. Aquí seguimos en esta fantástica Work and Online España 2020. Espero que os esté gustando. La verdad es que la estamos viviendo, yo creo que todos con mucha emoción. Está habiendo mucho contenido muy interesante. Y ahora, en este momento, tenemos uno de los momentos más increíbles de la Work and, porque vamos a poder disfrutar de una sesión de preguntas y respuestas que mucha gente estaba esperando, que mucha gente pensaba que era una broma cuando empezamos a hablar de ello, pero no, es una realidad. Para esta última parte del segundo día de Work and España Online, tenemos a dos invitados muy especiales que protagonizarán, como os decía, una sesión de preguntas y respuestas. Por una parte, tendremos a quien será el conductor de la sesión, Matías Ventura. Matías es ingeniero y diseñador de Montevideo, en Uruguay. Trabaja en Automatic y es el líder del proyecto Gutenberg. Seguramente el proyecto que más ha cambiado WordPress en los últimos tiempos. Bienvenido a Work and España Online y gracias por acompañarnos, Matías. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Es un placer para mí estar acá con ustedes y, bueno, a ver cómo va esto. Seguro que muy bien. Además de Matías Ventura, también nos acompaña Mat Mullenberg, cofundador de WordPress y su líder de desarrollo actualmente. Mat es el CEO de Automatic, una de las personalidades más relevantes a nivel mundial del sector tecnológico. No es la primera vez que Mat está en España, en una Work and, porque ya participó en Work and Europe, que se celebró en Sevilla. I was saying in Spanish that, on top of Matías Ventura, Mat Mullenberg is also here with us. He's co-founder of WordPress, lead developer, CEO Automatic, and one of the world's most relevant people in the tech industry. Mat, this isn't your first work and in Spain, ¿verdad? I think my first time in Spain was even before the Work and in 2006. But the Work and in the world also. It was an incredible event. Great. We want to give you a work... Actually, I think there's stuff on my wall. This one and this, I think they're actually from... This one and this, I think it's from Sevilla. It's not the best. I still remember the memories of the trip and I'd love to go back home. Beautiful. We want to give you a welcome, we're going to be here with you here with us. We're going to be very happy with you here with us. We're going to enjoy the session. Thank you for joining us. We're going to enjoy the session. Thank you for joining us. I'm going to explain how we're going to work and we're going to start with you in the session. And we're going to start with you in the session. Decía que le estaba dando una calvurosa bienvenida a Mat, porque para nosotros es un orgullo, por supuesto, tenerle aquí. Os voy a explicar muy brevemente cómo es el funcionamiento de la sesión. Estos días previos, desde que anunciamos la presencia de Matt y de Matías, hemos estado recibiendo por parte de las personas registradas en el evento una serie de preguntas que pedimos. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas que quiere lanzar Matías y a continuación empezaremos con una selección, porque recibimos casi 100 preguntas y no nos da tiempo a hacerlas todas, pero como había muchas repetidas, hemos preparado varias de ellas para hacerlas directamente a Matt y que Matías, si quiere, pueda participar en alguna. E intentaremos, si nos da tiempo, poder meter alguna de las preguntas que podéis ir haciendo también en el chat de YouTube. Si nos da tiempo, como os digo, las meteremos. Ha comentado antes ya Materrón que en esta sala la sesión va a ser en inglés. Es probable que surja en algún momento alguna frase o alguna declaración de Matías Ventura en español, pero aquí lo vamos a hacer en inglés. Si queréis ver una versión doblada a castellano con traducción simultánea, tenemos una compañera que va a estar traduciendo simultáneamente, podéis pasaros en el track B, ¿de acuerdo? Tenéis todos el enlace en la descripción del vídeo. Y nada más, yo creo que con esto ya, Matías, damos paso a la sesión, lo dejo todo en tus manos y vuelvo aquí dentro de un ratito cuando acabemos. Muchas gracias. Vale, chao, chao. Ok, empecemos. ¿Cómo estás, Mat? Ha sido un momento interesante para el mundo, para WordPress, para mí mismo. Te diría que hay unos fantásticos momentos álgidos, unos momentos de abatimiento desafiantes. Pero en conjunto es emocionante ver que de muchas formas el progreso del mundo te asciende lo que está pasando. Esto está acelerando todo 5 o 10 años, especialmente lo tocante al trabajo en remoto. Así que espero que podamos continuar trabajando alrededor de WordPress y de Open Source al mismo tiempo. De hecho, eso me lleva a algo que quería preguntarte antes de irnos a las preguntas de audiencia. Incluso este evento y sus números con más de 5.000 personas registradas, que es algo asombroso. Creo que es increíble que la comunidad se junte para organizar este evento online, que al mismo tiempo involucra a más gente que una WordCamp normal. Mi pregunta para ti es, desde que volvamos a un cierto grado de neuronalidad, ¿qué crees que la comunidad de WordPress podría mantener o desarrollar de estos eventos online que merecía pena hacer? Por definición, las WordCamps han sido siempre restrictivas. Si no puedes hacerlas en un lugar en concreto, en un momento en concreto, no podrías estar allí. Ya sabes, las entradas son baratas, pero el coste de los vuelos y otras cosas pueden ser caros. Lo que me gusta es nuestra misión de democratizar las publicaciones, de poder abrir radicalmente algunos de los valores de las WordCamps. Y no solo las charlas, ¿verdad? Porque siempre puedes verlas online. Pero ese tipo de conexión, persona a persona, y las relaciones que se establecen en las WordCamps, no podemos recrear eso online. Podría ser algo invasivo para la comunidad de WordPress, pero creo que usamos los eventos en persona como una unión. Ya que son tan buenas y las esperamos tanto, este tiempo nos permite reflexionar e intentar cosas nuevas que deberíamos empujarlas hacia otro sitio. Espero que no paremos ninguna de estas cosas nuevas. Espero que haya nuevas WordCamps en todos los idiomas. Me encanta que haya 5.000 personas registradas. Eso es increíble. Necesitamos más de esto. Ahora, a principios de esta semana, cuando está hablando con uno de los organizadores, hablamos, por ejemplo, de los patrones y de cuestiones que estaban todavía por finalizarse. Creo que era muy potente. Creo que estamos viendo a uno de los mejores desarrolladores trabajar en Gutenberg y es posible también establecer unas preguntas. Así que creo que estamos haciendo más incluido lo que hacíamos anteriormente, así que en los grandes WordCamps también se pueden organizar no solo por regiones, sino también tenemos WordCamp América, en Europa, en Asia y también con distintos lenguajes. Así que, bien, vamos a seguir con esto. A ver, Pablo, si me puedes pasar la primera pregunta. Esta pregunta ya está en inglés, así que va a ser bien. ¿Significa esto que React puede implementarse en la parte pública de WordPress? Sería maravilloso. Creo que estoy encantado de estar detrás de Frontity también. Y creo que si hay una compañía que hace cosas realmente interesantes para WordPress, pues también queremos invertir en ello. Y hablando de React y WordPress, creo que estamos hablando de plugins y de temas. Y también hay que ver también otra parte de WordPress, que pierdes, pues todo el desarrollo que se ha hecho durante años de plugins por parte de los desarrollos. Y tenemos ahora los servidores que nos lo hacen por defecto. Entonces, no sé, está sucediendo muy rápido y las cosas se van a acelerar. Y puede que esto sea interesante para las coquinas que están basadas en el contenido, las aplicaciones que se pueden llegar a desarrollar. Y desde luego tendremos a todas las optimizadas. Me resulta complicado imaginar qué es lo que está pasando. Así que eso es lo que creo que será por defecto. Pero bueno, para las personas que tienen aplicaciones más avanzadas o en las que necesitan algo más, pues creo que para ellos las capacidades de WordPress siendo tan fuertes como antes. Así que cuando tienes todo el código abierto y todas las seguridades y también todo lo disponible en WordPress, pues pueden desarrollarlo también. Creo que es una gran pregunta. Creo que también comparto esos sentimientos. Quiero decir que el que se desarrolle en el backend no quiere decir que también tengan que estar en el frontend. Estamos diciendo que ya es una estructura muy robusta y la disponibilidad de los servidores también es importante. ¿Puedes repetir eso en español? ¿Se acuerdan algunas cuestiones? Sí, claro. Tengo una pregunta. ¿Puedes repetir eso en castellano? Sí, claro. Me parece que comparto mucho lo que dice Matt en relación a que si por un lado WordPress está adoptando React en el backend para, bueno, el editor obviamente, pero en otras partes, eso no necesariamente se sigue que el frontend también tenga que adoptarlo. Está buenísimo que Frontity esté explorando todo ese territorio, como Gatsby y todas esas cosas, pero a la vez el modelo de documento que tiene la web, básicamente, funciona muy bien. y es añadir el layer de React en el frontend trae muchos problemas de server rendering, de indexación, un montón de cosas que el usuario normal por ahí no lo tiene en cuenta. Entonces, es interesante ver un poco las dos partes. Cool, thank you. Okay. It's helpful if you don't mind doing that sometimes because we have a primarily Spanish audience here, so, you know, let's utilize the fact that you're a fluent native speaker. It's fun. And if we go long enough, you learn that speaking in Spanish and I can end up in English. Yeah, we'll switch. Está bien, sí. Vamos a hacer esto durante mucho tiempo, al final acabarás hablando tu español, así que no hay problema. So, the next question is by Iván Barreda, and he says, la siguiente pregunta es la de Iván Barreda, que pregunta, ¿cuándo tendremos multidioma en el core? The next question is a multi-year roadmap for where WordPress wants to go. We talked about as four phases of Gutenberg, because Gutenberg is the future of WordPress. De hecho, sí que tenemos planteado este multidioma. So, phase one lo planteamos en la fase cuarta de este desarrollo. Estamos en la fase una, bueno, la primera era cuestiones de contenido y bloques para que las personas pudiesen desarrollar cosas para las que antes era necesario el código. La fase dos es, digamos, que esos bloques acaban siendo personalizados con toda la experiencia y hacer que se edite en la pantalla completa y que se cree esa personalización en todo el sitio web. La próxima fase serían las fases tres y cuatro y creo que el próximo año y en el 2022 será como se desarrolle. Creo que la fase tres es la colaboración que se edite a tiempo en tiempo simultáneo por parte de varios colaboradores. Y la fase cuatro es en la que abordaremos esta pregunta. Así que los bloques y el multidioma y todo eso entra dentro de todo el sitio web. Pero que se escriba dentro ya del propio sistema de WordPress y que se está en la traducción porque el hecho de que tenga que estar hace que sea más difícil y el multidioma también hace que eso sea más complicado. Digamos que diría que en el 2022 hace falta un año y diría que hacia 2021 sería un plug-in que se puede usar para esto. Pero no sé si estará directamente en Google pero sí que es algo que la gente va a poder escribir. Creo que van a ser momentos muy interesantes. La verdad es que tengo dudas de si empezaré a escribir post en español o en inglés. No sé. Carlos pregunta si hay planos de integrar blogs en taxonomía y en archivos y creo que esto es de la hierarquía ¿Quieres ir por eso? Tal vez en español. un concreto de las plantillas. Sí, claro. La fase 2 como describió Matt que se está centrando ahora en básicamente en traer los bloques a todos los distintos rincones de un tema. Eso incluye las páginas de archivo taxonomías y van a un poco la idea es que este el full site editing es como un entorno en el cual todos los templates que el tema define eso incluye la página de 404 de error la página de archivos la página de categorías etc. Todas van a poder estar descritas a través de bloques y así se van a poder editar. De hecho si instalan Gutenberg ya pueden empezar a probar con algunos themes que lo soportan a ver como un poco qué desafíos qué cosas funcionan bien cuáles no y dar un poco de feedback y pasamos a la siguiente pregunta ¿qué crees que pasará con los constructores de páginas como David Elementor el resto cuando Gutenberg tenga todas las actividades de edición de las líneas creo que es una pregunta interesante antes todos los constructores tenía que más o menos recrear su sistema de bloques y cada uno tenía más o menos su sistema y creo que había mucho talento de desarrolladores que tenía todas las cuestiones pero ahora que tenemos esto digamos encauzado en la infraestructura de bloques creo que se ha implementado y que hay miles de bloques y que muchos más se van a crear pues ellos no tienen que dedicarse a esa infraestructura pobre sino que pueden hacer otras cosas que puedan hacerse y creo que los desarrolladores les va a gustar también y creo que hay muchas cosas que tendrán que ser compatibles con Gutenberg pero lo serán porque hay muchas cosas utilizables por ejemplo los datos comunes en la estructura de tus comunes y si estás con un plugin que está integrado pues lo vas a construir ya para Gutenberg no lo vas a escribir para cada una y por tanto también que mejorará sus páginas tienes algo que añadir sí yo creo que Genesis ha lanzado algo al respecto el marco Genesis y creo que va a ser muy interesante porque siempre hay distintas decisiones que la gente puede tomar y que se puede interpretar distintas especialmente los constructores o también tienes distintos públicos o igual a gente que tiene nichos públicos distintos entonces creo que mientras compartamos todos esta compatibilidad o estos estándares comunes funcionará bien vamos allá Leonardo pregunta ¿de qué partes o características actuales de Wordpress diría esto es terrible debemos mejorarlo? bueno creo que Matías puedes contestar por castellano pero piensatelo mientras yo intento responder realmente quiero mejorar yo soy un bloguero desde hace 18 años así entonces creo que la parte de los comentarios era importante y además me gustaba cuando se establecían ahí debates siempre podía aprender y al final podrías corregir errores y aprender cosas la interacción es parte de la magia de escribirlo entonces no puedo imaginármelo sin ello pero acomodar en las interfaces acomodar las interfaces de Wordpress podría suponer también tener que invitar más a que se escriban comentarios y también darnos cuenta el bloguero se puede dar cuenta de lo que está pasando porque además comentarios a los que yo he respondido o todos los que hemos podido establecer o incluso poder mandar un mail directamente con esa persona y poder establecer una comunicación más directa todas estas cosas estarían alcanza de la mano más o menos pero también se tendría que ver con las cuestiones sociales del blogging pero también hay cuestiones que van a surgir en la fase de Wordpress creo que hay algunas mejoras que se pueden hacer en Wordpress pero en Wordpress también se van a hacer cuestiones destas como cuestiones de poder arrastrar y soltar fotografías y también con la integración de SAS hay una que tengo yo que de hecho es el Gutenberg la mejora un poco es como las galerías antes eran enteramente dinámicas y el hecho de que ahora puedan ser también estáticas quiere decir que funcionan en un montón de entornos distintos como RCS o email en esos lugares y después sí algunas de las mismas cosas creo que colaboración y permisos de usuario y cosas así que no fueron pensados desde el comienzo para eso que se podrían mejorar bastante gran pregunta ok Fernando pregunta ¿cuál crees el futuro de los temas de Wordpress cuando Gutenberg se pueda crear temas de parte de bloques que ya están en beta y prácticamente Wordpress hay otra parte de la pregunta ofrezca esa experiencia de edición completa del sitio comparable a la de maquetadores como Vivi o Elementor bueno voy a decir lo que yo espero que suceda vamos a empezar a ver otra estética más característica se van a preocupar menos de las estructuras y se centrarán más en el estilo lo que presentan creo que hemos llegado a que la mayoría de los equipos tienen una estética similar ¿no? en 2020 espero que surjan cosas espectaculares o especiales por ejemplo más dedicado a los gamers o con otros estilos o gente que adora a Frank Gehry a Monet o a Kafka bueno distintos estilos visuales que podemos también manifestar allí y que sea también una muestra de tu personalidad y creo que en una década esto va a ser más importante porque las redes sociales han automatizado sus sistemas ahora hay que manifestar la personalidad los valores o tu estética así que eso es lo que vas a dar comparto totalmente esta opinión yo empecé en hackear yo empecé un poco editando editando Kubrick creo que los temas se han vuelto en un sentido bastante más complejos desde entonces si vemos toda la historia desde Kubrick Sandbox Toolbox y cómo pasó después a los 20s creo que una de las cosas que puede traer este sistema de full site editing es un poco de nuevo democratizar más y abrir un poco más la puerta a que usuarios nuevos de WordPress puedan interactuar con los temas puedan crear sus propios temas usando el editor y por ahí tengan una entrada a desarrollo más avanzado es como creo que es una forma de empezar también que puede ser muy interesante ¿estás diciendo que necesitamos el gran gradiente azul de nuevo? sí ¿te estás creando que necesitamos el gradiente azul de nuevo? sí, necesitamos traer de nuevo el cover block para que imite el gradiente de Kubrick totalmente podemos hacerlo ahora es una de las cosas que muestro en la demostración ahora sí Juan Hernando pregunta si pudieras cambiar mágicamente o mejorar algo una cosa en WordPress en un segundo ahora mismo ¿qué sería? ¿tienes alguna respuesta rápida para esto Matías? Hay una que mencioné pero era para la pregunta anterior pero era sobre galerías Tiene que ser algo que no esté en la hoja de ruta Sí, ya tengo una ¿me intentaría? Esa es una buena Esa sería la mágica No lo sé estamos tan inmersos en la hoja de ruta y bueno ¿por qué no el directorio que hemos hablado anteriormente? Sí, fuera de lo que es el propio Lo voy a hacer brevemente en inglés y luego lo voy a hacer directamente en el directorio como un usuario incluso sin saber PHP ni nada crear algo en el editorio en el directorio publicarlo creo que eso sería el permitir que la gente tuviese un acceso más directo a publicar lo que decía lo que decía era que me gustaría que se pudiera incluso usando cosas como el full site editing que se pueda directamente publicar un tema en el repositorio o los block patterns los patrones de bloques que todavía no sé eso hay que hablar Fernando si estás por ahí también después hay que pensar qué término se va a usar en español para los block patterns si se va a usar patrones lo que está comentando es que todavía no tenemos un término para block patterns en castellano de hecho hay varias opciones pero no sé cuál es la que sería más apropiada así que bueno es patrón pero creo que no tiene el mismo matiz o digamos contenido de hecho prefiero decir diseño en una de las implicaciones de pattern es patrón es de la referencia al mundo textil podría ser patrón o trama pero tampoco si realmente funciona tanto va a ser divertido bueno pues nada aquí podemos encontrar opiniones en castellano la realidad es espejo de las demás así que si hay que palabras y realmente se arranca en un momento de tiempo es imposible traducir perfectamente desde el inglés tenemos traducción de la realidad y es español también creo que Krishnamurti decía que que si nunca volverá a crecer esa paja y creo que eso también se aplica aquí sí es muy interesante porque estamos hablando de la metáfora del lenguaje queremos muchas metáforas pero que algunas son palabras que son metáforas y lo bonito de los bloques es que nos permite reducir el número de metáforas porque les pedimos que se mantengan actuando con a través de los bloques tenemos metáforas para los atajos que también y tenemos widgets que los puedes mover por todas partes más o menos aunque están totalmente separados de otros luego tenemos los temas que son las áreas más rígidas cuando piensas en las personas iba a decir cinco años atrás pero bueno digo hoy mismo y estoy realmente deseando ver cómo ahora que tenemos 20 años hemos podido simplificar un poco y aislar ciertos conceptos vamos captar la esencia y ahora es lo que se repite creo que es algo que las comunidades las lingüísticas pueden contribuir al cor porque estas conversaciones sobre palabras sobre poesía pueden aportar puede ser una manera de conseguir esos activos de conseguirlo de otra manera mejor y creo que hay una palabra que olvidó una que empieza por i creo no sé ¿te suena? hay una página realmente que agrupa todas estas palabras intraducibles la siguiente pregunta la plantea Iván va a haber medidas nativas de seguridad en Wordpress sigue carentes sistemas básicos como cambiar la URL de administración y el número de logins fallidos para evitar ataques de Wordpress es un tema muy emocionante porque tienes que jugar al dos tienes que pensar en dos movimientos más adelante en la propia partida si hubiésemos puesto alguna precaución y en mi caso de mejor sería costoso y poco efectivo porque cada intento de loggeo generaría una entrada en el sistema y conseguir bloquear eso por ejemplo contra la IP sería local en ese sitio y para un spammer sería realmente sencillo que tuviese muchas cosas diferentes y entonces podría mandar muchas a lo largo del día aunque solo mandase una desde cada una de las direcciones IP necesitarías algún sistema para controlar eso lo más importante realmente de lo que estamos mejorando mucho es con las actualizaciones si hablamos de software estamos hay que categorizar esos bugs y para esos bugs de seguridad no hay nada que podamos hacer para anticipar cualquier peligro al que nos enfrentamos simplemente lo que tenemos que estar es atento cada plataforma que llegue antes y la plataforma que llegue después esto vamos a tener actualizaciones en core y creo que sí que se van a actualizar las seguridad también porque hace muchos años que están creando planes y así que creo que es la razón más importante por la que no hay tantos ataques a menudo suelen ser los temas los que tienen problemas de seguridad pero es mucho mejor de lo que teníamos antes claro gracias bueno he encontrado la palabra unobia unobia eunobia unobia la página es eunobia y puedes pinchar en todas las que vienen un mismo idioma a ver que aparece y aparece que es una palabra que no se puede traducir creo que hay muchas en español así que creo que es bug no debe ser lo mismo bueno a ver es una palabra de griego y creo que no existe en castellano lo que dicen es que es una palabra estrenar es la palabra que aparece en la página como introducible estrenar un vestido o una prenda chingada chingada es la palabra que tienen y mandas a la gente que realmente te inconga creo que esa puede ser más mexicana o centroamericana digamos creo que voy a poner algo de esto en el chat esto sería divertido jose plantea cuál es el presente y el futuro de la red tapie en wordpress he mandado ese enlace y me he dado cuenta que no está en wordpress así que creo que estaría mucho mejor ahí bueno digamos el presente y el futuro de digamos que lo más sorprendente es que la estamos usando nosotros mismos un tender está construida con rest api y también hemos mejorado mucho y es algo que me sorprende porque lleva muchos años en core así que creo que en el futuro cuando incorporemos api es también para que las usemos nosotros de primera mano y también que sirva para las aplicaciones móviles y es que son maravillosas si no lo utilizáis mirarlo porque usarlas nos va a permitir saber dónde están los límites y hasta dónde llegamos el futuro es es panca con apis creo que cuando desarrollamos cuestiones más sofisticadas rest api sigue siendo eficiente a la hora de conseguir los datos así que no creo que sea un problema ahora mismo pero sí que en el futuro en 4 o 5 años todo se construye la base de app y podremos conseguir a través de otro enfoque algo que merezca la pena es algo lo que tenemos que pensar podemos hablar del rest api o otras cuestiones que se pueden aplicar también a los blogs o incluso a ciclos por ejemplo creo que ahora mismo también estamos haciendo muchas mejoras en los menores de navegación de app y así que para enfrentarnos otras fases también en relación a lo de pero no sé si tenéis una palabra que exprese excesivamente dulce en inglés creo que una palabra muy buena y me estás dando un dolor de muelas digamos cuando te dan algo que está muy dulce rocío pregunta ¿qué otras opciones de negocio es en el futuro del ecosistema de wordpress? es una pregunta que tiene truco porque ya hay muchas hoy en día creo que las opciones que se han creado va a abrir a abrir wordpress a mucha gente que no lo usaba antes no hay que excluir que en la próxima década por ejemplo haya mil millones de personas más utilizando wordpress esto esto realmente abre oportunidades para cualquier parte del ecosistema de wordpress es realmente ayudar a gente que pueda embarcarse en la ventura de wordpress y ayudarles a utilizar blogs y cómo funciona el ecosistema y en relación a las cosas realmente me apasiona todos los bloques no creo que todos los plugins del directorio pero la mayoría de ellos probablemente pueden y deberían que sean bloques y cuando pasen a hacer bloques pues pasará en los próximos años realmente ha empezado esto va a ir ganando incluso y es una posibilidad que permitirá reimaginar todo lo que se construya y también y cuando se construya llegará a una audiencia mucho más grande de hecho potencialmente a todo el mundo ¿no? además serán responsivos de manera nativa ya y se podrán meter en los navegadores y en internet y en todas las mejoras de accesibilidad que permitirán también sacar capítulo de todo lo que hacemos con la navegación coordinada por ejemplo o cuestiones analíticas de datos estos son que me interesan y ahora si nos puedes contestar Matías en español creo que sí que los bloques abren un montón de oportunidades para cosas que antes no estaban del todo definidas y sucedían en el back end o en el front end creo que incluso cosas como front son posibilidades nuevas que pueden surgir y una cosa interesante me parece que va a ser con los patrones de bloques o los diseños de bloques y con los estilos me parece que hay que no sé si conozco pero hay varios plugins que ya están como editor kit es uno que se ha mencionado bastante hay otros que hacen que traen distintos diseños de distintos lugares entonces la parte de page builder creo que va a tener mucho movimiento también ok this is there any road map to upgrade the jquery version si hay alguna de ruta para actualizar javascript o imho para que se pase sea apuera y as in places probably for some of the age act or common moderation hablamos por tanto hacer que sea más tú sería maravilloso pero no sé quién ha hecho la pregunta la verdad creo que sí que sean algunas actualizaciones más de seguridad pero cualquier contribución no sé muchos planes confiando en ello estamos ahora tratando que los bloques sean están basados en javascript y que hay un cierto bueno en las aplicaciones deberían realizarse no sí que hay algunas versiones que permiten gracias por esa sugerencia la verdad sergio es as king sergio pregunta si pudieras y hacerlas en el tiempo qué paso no hubieses dado en el desarrollo de wordpress durante estos años bueno qué paso puede que no hubiese metido rest sabiendo que quedaban algunas mejores que podían haberse hecho antes por ejemplo relación a la interacción eso sería lo más reciente pero digamos de algo más y tuvimos algunos problemas con los temas en cómo funciona el directorio de temas creo que lo haría de una manera distinta permitir los diseños de wordpress y que haya mayor flexibilidad quizá menos código o más hay mucho hay mucho de lo que se plantea en temas que debería ser todo así que tendríamos que fomentar el software en lugar de los temas estaba pensando en metacajas de hecho llegaron a permitir lo que podíamos hacer por ejemplo el editor de los datos realmente es una experiencia bastante bastante muy interesante marcar no el haber pasado todo bajaba hace 10 años o así por ejemplo sí no 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 estoy todavía cansado del diseño actual. Creo que me interesa más actualizar algunas funcionalidades de las pantallas. Creo que tenemos un buen fundamento ahí y creo que realmente me motiva más cambiar funcionalidades que ese diseño. Guay. Y otra pregunta que hace Mariano, ¿crees que va a tener que ir cogiendo cada vez más terreno en WordPress de forma que sustituya al código antiguo en PHP? ¿Se convertirá WordPress en WordPress? ¿Es el camino de modernizar el código antiguo de WordPress? Una respuesta muy corta para esto. Sí. Esta es la intención de permitir que lo que está en widget o en cualquier otra página esté ahora dentro de Gutenberg. Es una posibilidad para reimaginar todas esas interfaces que tendrá que ver también con el número de páginas que más necesitan y las más importantes. Bueno, una cosa que me parece que está bueno aclarar que me parece que Gutenberg nos permite simplificar un poco y tener una distinción como una dicotomía entre lo que es el panel de administración, propiamente dicho, y todo lo que tiene que ver con cómo se ve el sitio, o cómo personalizar el sitio, cómo editar el sitio. Creo que esa división que implica, bueno, absorber widgets, absorber todo lo que esté vinculado con los temas, y por otro porque hay cosas como, no sé, la lista de, no sé, de órdenes de producto de WooCommerce, por ejemplo, que no tiene sentido en bloques necesariamente. Entonces me parece que lo que va a ayudar es a diferenciar un poco como las dos funcionalidades más grandes de WordPress entre lo que tiene que ver con el contenido y lo que es administración. Guay. Nos quedan diez minutos y unas cuantas preguntas, así que seguimos. Javier plantea, ¿cuál es su opinión en la tendencia de usar tecnología con front y tip para el front, cuya comunicación será únicamente a través de API? ¿Va a incluir algo en el roadmap respecto a esta versión? Sí, claro, queremos mejorar las APIs y que será lo que es el futuro, así que creo que, sí, es un nuevo escenario que hay que abordar. Creo que no es una cuestión de porcentaje, sino como una, para una agencia o para un estado que no era avanzado. No se lo recomendaría a la mayoría de los usuarios de WordPress, pero para un pequeño porcentaje, sí que es la mejor manera de hacer las cosas. Quienes quieren intereses económicos en Jamstack u otras selecciones, lo ven como un truco a todo, pero creo que puede ser peor que utilizar un tema estándar de WordPress en muchos casos, pero en una de muchas veces sí que se viene bien utilizarlo y creo que sí que lo apoyo. La siguiente pregunta plantea, Amel, ¿qué opinión tienes de la experiencia de WorkCamp Online? ¿Crees que ambas formas deberían coexistir después de la cuarentena y más allá de nuevo a la normalidad? Creo que esta es la segunda vez que hacemos un WorkCamp Online. La verdad es que a mí resulta interesante hablar en distintos WorkCamps Online. Personalmente, realmente sí que me motiva. Y como ya he dicho anteriormente, puedo imaginar que habrá WorkCamps en distintos idiomas y que serán todavía más amplios de lo que son ahora los WorkCamps. El problema es que la mayoría de los WorkCamps de momento son en inglés, en Europa, en Asia y así. Para mí funciona precisamente, ¿no? Pero mucha parte de la comunidad de WordPress, mucha parte del mundo en general, estarían más cómodos con otros idiomas. Así que realmente agradezco que me invitéis y que haya que ser que interprete en español, ¿no? Pero creo que es muy importante. Y la única pena es que todavía no puedo hacerlo yo, ¿no? Algún día llegará. Ok. Oh, este viene a través de otro canal. Aquí llega otra pregunta a través de otro canal. ¿Cuáles son los planes automáticos para el producto Sensei? Sensei está en desarrollo. Para aquellos que no saben qué es Sensei. Sensei es un sistema en el que puedes desarrollar, cursos vinculadas a educación, a formularios, a cursos. Es la que producimos. Y realmente creo que estamos en un momento ahora en el que resulta realmente interesante, ¿no? Imaginaos que cada universidad tiene que convencer a sus estudiantes de que tienen que pagar. $1,000 dólares al año por los cursos y luego que tengas que utilizar otras plataformas, ¿no? Creo que eso ya ha pasado. Y creo que todos tenemos que ver las limitaciones del software que existe. Y en el aspecto educativo, creo que está un poco, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad para el enfoque desde el web y para el código de la P.O. Y que se engaude. A mí realmente me motiva mucho este campo. Es difícil imaginar que algo sea más importante que invertir en educación, ¿no? Sí. Creo que estamos llegando ya al final, ¿no? Vaya. Esto ha sido muy divertido. ¿Algún pensamiento para cerrar esta chat? Pues me parece que hay tantas cosas pasando y a pesar de todo lo que está pasando en el mundo ahora, creo que esta comunidad está muy involucrada, ¿no? Gracias a todos, a los organizadores, de poner este tipo de eventos y compartir todo este conocimiento y unir a las personas, me parece, no sé, está muy bueno y me entusiasmo mucho. Gracias. We have to finish because we are running out of time. Thank you very much, Matt and Matías. It has been fantastic. Gracias por invitarme y mirar. Un placer y honor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Matt. Muchas gracias. Has hablado de temas interesantes. Esperamos volverte a ver en algún evento en España. Muy bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias a Matt y muchísimas gracias a Matías Ventura, que ha sido un conductor de la sesión fantástico. La verdad es que ha sido un placer poder contar con él. Un lujo. Creo que estamos todos de acuerdo. He estado siguiendo un poquito los comentarios que poníamos en Twitter, en los chats. Sé que ha habido algún problemilla que otro con el sonido. Creo que se ha entendido perfectamente y quiero dar las gracias también a Cristina Millana, la traductora que ha estado en el canal B haciendo la sesión. Ahora mismo, si queréis, en el canal de Zoom del TRACA va a entrar Matías y podréis preguntarle alguna cosita si queréis. Hacer un poquito de networking. Os recuerdo que todas las charlas, si vais a 2020.spain.welcome.rg barra feedback, podéis dejar un poco la evaluación de todas las charlas e incluso de esta sesión que hemos tenido ahora. Todos los comentarios que vosotros vayáis poniendo allí, después son moderados por la organización y se envían a los ponentes, pero no los se publican en ningún sitio. No son públicos, con lo cual hay un cierto nivel de intimidad para esos comentarios. Esto se acaba hoy aquí, pero mañana hay más. Recordad que mañana volvemos de nuevo a las 4 de la tarde con otra ronda de sesiones apasionante en los dos tracks y todavía nos queda la tarde del sábado que de nuevo a las 4 de la tarde tendremos el Contributor Day. Ya estamos preparándolo todo, estamos cerrando todo el contenido en todas las mesas y una ocasión fantástica para poder aprender a colaborar con WordPress. Y para los que ya sabéis colaborar, a trabajar de manera eficaz, eficiente y sobre todo compartiendo nuestra sabiduría con todas esas nuevas personas que esperamos que se acerquen. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, de verdad que ha sido un auténtico placer, creo que ha sido un momento histórico para toda la comunidad hispana del mundo de WordPress. Estamos muy contentos, esperamos volver a veros mañana aquí a las 4 de la tarde. Un saludo, hasta mañana. Un saludo, hasta mañana. Un saludo, hasta mañana. .